Sacar adelante la economía del Cantón y reducir el desempleo es parte de la misión que se plantaron en la Asociación Pro-Reactivación de Pérez Celedón. Ellos denuncian que en la zona sur el desempleo toca límites cercanos al 25% y que de seguir así los generaleños podrían vivir una crisis a corto plazo. Pérez Celedón está atravesando desde ya hace muchos años una profunda crisis económica que nos tiene con un desempleo que supera el 25%. Ustedes saben o conocen por medio de las noticias que el desempleo en Costa Rica anda en este momento por el 9, 10, 11% a nivel nacional. Sin embargo en la región Brunca y específicamente Pérez Celedón el desempleo supera el 25%, en toda la región más del 30%. Es una crisis que estamos tratando de ver cómo podemos aportar un granito de arena para resolverla en el mediano plazo. El plan de mejoramiento se basa según explican en seis pilares como la agroindustria, el talento humano, salud, educación, turismo e infraestructura vial. Aquí en este punto se pretende solicitar el recarpeteo de vías y la construcción de puentes de la zona. Estamos promoviendo la mejora de algunos puentes fundamentalmente en la ruta que va desde San Isidro hasta Dominical, que se encuentra en condiciones muy deplorables, principalmente uno que ha sido declarado de emergencia como es el puente de Loyón. También estamos tratando de negociar la conformación o la construcción de 20 kilómetros de caminos afectados en una primera etapa, caminos que tienen que ver con el desarrollo turístico de este cantón. También pretenden fortalecer uno de los sectores más importantes de la economía local, como lo es el sector agropecuario. La idea básica es obtener mayores utilidades por la producción de productos como el café. Fortalecer al sector agropecuario que es el motor de desarrollo de este cantón y así lo ha sido a lo largo de su historia. ¿Qué estamos visualizando en ese sector? Estamos visualizando la posibilidad de que la materia prima que se produce en este cantón sea una materia prima que se le pueda dar valor agregado. No es posible que sigamos vendiendo el café en bruto, la semilla procesada nada más, cuando podríamos perfectamente darle valor agregado al café. Para obtener todo esto, el grupo integrado por diversas instituciones del cantón se reunirá con el gobierno el próximo miércoles 4 de noviembre. Aquí se buscará obtener al menos por escrito el compromiso del presidente Luis Guillermo Solís y de sus ministros para elaborar un plan estratégico que saque adelante al cantón de Pérez Celedón. Ese día, el 4 de noviembre, o sea el próximo miércoles, estamos esperanzados en que de San José podamos regresar a Pérez Celedón con un documento firmado de compromiso por parte del Estado. Así lo esperamos. Ese es un llamado que le hacemos al gobierno para que no nos provoquen, para que no crean que nosotros estamos aquí simple y sencillamente dejando que el tiempo pase. Ya estamos cansados de la palabrería que un día sí y otro también nuestros gobernantes, y no solo los de esta administración, los gobernantes del pasado han tenido para con este pueblo. En el grupo no descartan realizar un movimiento de protesta si no se obtienen buenos acuerdos con el gobierno.